Y ahora les cuento que llega a la pantalla grande la primera versión de película de Pocoyo que es considerada mi primer película para niños. Esta película en caricatura dura 50 minutos y está dirigida a niños menores de 5 años para que experimenten el ir por primera vez a una sala de cine y que no se cansen. Pocoyo narra las aventuras de un niño de edad de preescolar que está descubriendo el mundo e interactuando con él. Lo acompañan sus amigos Pato, Eli, Pajaroto y su mascota Luz. Imagen Noticias con Paco Sea Lunes a Viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión